... Decías antes que en el tema del racismo no hay escudos, no hay jugadores, que todos tenemos que estar unidos. ¿Tú crees que se pone la camiseta, el color de la camiseta, por delante del color de la piel? Que aquí el problema también viene por ahí. Me gustaría preguntarte por el episodio que tú viviste con Eto'en en la Romareda. ¿Cómo se vive eso en el terreno del juego cuando se llega a una situación tan extrema y tan crítica? Gracias. Sí, de hecho no estuve en la Romareda, pero sí, sí lo viví desde casa porque estaba lesionado por aquel entonces. Pero hay que parar el partido. Es que hay que frenar esto. Es un tema educacional, ya lo he dicho. Y me da igual, es Vinicius, Eto'o, me da igual el escudo. Me da igual. Y el insulto, más allá que sea un acto racista o insulto o menosprecio. Es que no tenemos por qué aguantar los profesionales en este tipo de situaciones. Es muy desagradable. Es muy desagradable. Yo no veo en ninguna otra profesión o en ningún otro deporte. En el baloncesto pasa menos o en el tenis no pasa. Todo el mundo en silencio que va a sacar el tenista. O cuando juegan a golf, ¿no? ¡Shh! ¿No? Que se va a concentrar, ¿no? Pues, ¿qué pasa en el fútbol? Hay que educar a la gente. Hay que decir basta ya, basta. Me parece muy bien. A parar el partido nos vamos para casa. Has hecho unas declaraciones, una reflexión a raíz de lo de ayer de Vinicius y del racismo. Seguro te va a aplaudir el madridismo y en general la sociedad. Si no es por el madridismo. Es que no es... Por eso digo la sociedad en general. No, pero es que hay que sacar ya la... Da igual la camiseta. Vinicius es persona. No es futbolista del Madrid antes que persona. Es que hay que defender a cualquier futbolista profesional, persona, por delante de los colores. Da igual esto. Sí, mi pregunta... Perdona, ¿eh? No, no. Bien, bien. Mi pregunta, mi comentario era que sabías perfectamente que viniendo de aquí, tú que eres una persona que das ejemplo, tu cargo de responsabilidad, que tienes que mandar este mensaje contundente, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy es el tema del día y que va más allá del fútbol, ¿no? Sí. Bueno, y... ¿La pregunta? La pregunta es... Sí. Te lo decía desde el punto de vista que... Sí, si no, no funcionó. Decías antes que hay que dar ejemplo, me refiero que en ese sentido, que tú estás utilizando tu cargo, tu rueda de prensa para enviar este mensaje y que no caiga en saco roto. Es lo que... Sí, sí, claro, claro. No, no, pues sí, sin más. Defenderle, defenderle... Pero no a Vinicio, sí, es defender al profesional del fútbol. Creo que, bueno, si esto sirve para que haya un antes y un después, pues aquí estamos todos los profesionales para defender la profesión del futbolista, del entrenador, del periodista. A lo mejor habéis vivido situaciones de insultos en un estadio, ¿no? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No lo entiendo yo. Es lo que no entiendo como persona, como ciudadano. No lo entiendo, no lo entiendo. Siempre lo he pensado, pero ahora que estoy en esta situación aprovecho para decirlo.